Hola, yo soy Jordi y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes o más que compartir, darles unos ideas, darles unos ideas de 10 cosas que podemos hacer en el mes de noviembre. Pero antes de compartir con ustedes esas 10 ideas, me gustaría invitarlos a que suscriban a mi canal, suscribir a mi canal de YouTube, pasar a mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok, regálame un like al final de este video. Si ya estamos en otoño, el mes pasado ya en mi canal ya tengo un video de las cosas que podemos hacer en octubre y ahora que estamos en noviembre, el 2 de noviembre, quiero compartir con ustedes cosas que podemos hacer en el mes de noviembre. 10 cosas, si vives en el Caribe o en lugares climáticos, no cambia mucho porque ya estamos más acostumbrados a un clima, pero eso no tiene que ver porque estas cosas sirven para usar en cualquier parte del mundo, pero bueno, como yo estoy aquí en Europa, entonces me enfoco un poquito, un poquito, un poquito más en el cambio de clima. 10 cosas que podemos hacer en el mes de noviembre, que no vamos a estar nada aburrido. 1. Empezar a ver las cosas de Navidad que tenemos para comenzar a tener la idea de cómo vamos a decorar nuestra casa de Navidad este año. 2. Empezar a hacer lista de los regalos de Navidad. Sí, 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 sí. Lista de regalo para Navidad. 3. Haga este año tus propios tarjetas de Navidad. Sí, haga tus propios tarjetas de Navidad, así que organízate una noche tú sola o si quieres con tu compañero, compañera, amiga, colega, lo que sea, y haga las tarjetas, los postales de Navidad en casa. Ese es 3. Vamos por 4. Haga un menú riquísimo para el mes de noviembre. Sí, haga un menú para de las comidas que vas a hacer en el mes de noviembre. 4. Como ya viene el mes de muchos gastos de fiesta, así que podemos hacer, bueno, en España no se hace mucho, en Holanda se hace el Día de los Reyes, pero en Estados Unidos, en Aruba, en muchos lugares se puede hacer venta de garaje. Así que si no puedes hacer venta de garaje en tu país, puedes buscar las páginas de internet, que te puedes vender las cosas que ya no usas, así que puedes recordar un poquito más de fondo para los regalos de Navidad. En mi país, 5, en mi país hay una tarta que se tiene que preparar por tiempo, que se llama Bolo Preto, y es, si buscas por internet, puedes hacerlo también. Así que hay que comenzar desde muy temprano, así que yo me voy a empezar desde ahora, a poner las frutas en alcohol y hacer, para cuando llegue la fecha, poder hacer una tarta muy concentrada de fruta y alcohol. 6. Si tienes bebida típico, así como el Ponchi Crema, como en Polonia el Vodka, bebida que se hace en casa, que tiene que concentrar, que tiene que ser concentrado, o muy concentrado, si se dice concentrado, empezar a hacer esos. Así que mira, ya tenemos 6 cosas bastante interesantes para hacer. Vamos al 7. Es el tiempo ideal para empezar a hacer las limpiezas general, limpiezas profundo de la casa. Empieza, organiza, tal día la cocina, tal día el salón, tal día, y así para cuando llega diciembre, ya tiene tu mayoría, parte de tu casa, tu casa ya limpio. Otro, next. Una noche para hacer tu botequín, tu farmacia, así que será ideal en el mes de noviembre. No te olvides en las fotos. Cada mes tenemos que tener fotos, porque allí vemos los cambios. A mí, ya saben ustedes, los que me siguen mis redes saben que a mí soy fanática número uno de las fotos, así que en el mes de noviembre tenemos que tener fotos de noviembre. No olvides eso. Y por último, último, último. Si vives en una isla, un país donde sea, busca un lugar donde no conoces todavía para ir a conocer. Así que, cosas para hacer. Tenemos y prácticamente son cosas que no tenemos que gastar nada, nada, nada. Ah, otro. A mí me gustan mucho los wine tasting, pero a veces pensamos que tenemos que ir a un lugar para probar los vinos. Pero qué tal si compramos cinco botellas de vinos y probamos en casa y hacemos una noche de wine tasting en casa. Eso lo voy a hacer con el blanquito este vez. Sí, 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 sí. Wine tasting. Así que, bueno. Ahí tienen un montón de idea, idea, idea muy chulo, que cuesta prácticamente nada, que pueden hacer durante el mes de noviembre. Espero que hacen uno de esos. Entonces, si lo hacen, mira, mándame foto por mis redes, mándame foto por mis redes, que me gustaría ver cuál de estas cosas van a hacer ustedes. Si aunque sea limpiar la casa, que es algo que tenemos que hacer y tiene que estar en la lista también. Si les gusta este video, recuerda regalarme un like y nos vemos en el próximo video. Chao.